Música Música A su nombre, a su nombre, a su nombre, habla conmigo su biblia por favor En Efesios capítulo 1, a la altura del verso 7 Agradezco a Dios por la oportunidad y el privilegio que se me brinda El poder estar aquí en esta preciosa noche Gloria al nombre de Jesús, aleluya, nos congregamos en la iglesia El Dios tercero, mi pastora, Aníbal Trán de Silverio Gloria al Señor, la danza en nombre de Cristo Efesios capítulo 1, a la altura del verso 7 Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga a los transeúntes Gloria al nombre de Jesús, que por estos medios pues nos están escuchando Que la paz de Dios reine sobre sus vidas, amén Gloria al nombre de Jesús Efesios capítulo 1, a la altura del verso 7 Cuando usted lo tenga, diga amén Si no lo tiene, diga aleluya Gloria al nombre de Jesús Aleluya, la Biblia dice que todo lo que respire Alabe al Señor Jehová Gloria al nombre de Jesús Aleluya, poderoso sea el nombre de Cristo, amén Gloria al nombre del Señor Por ser esta palabra de Dios Estaremos honrando la máxima autoridad Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo también digo amén Dice así En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecado Según la riqueza de su gracia Padre, te doy gracias por tu palabra Ellas son fieles y son verdaderos Dios amado Ya me presentaron, Dios mío Yo seré uso de tu palabra Papito de Gloria Tu nombre es invocado Tu nombre es exaltado Tú eres nuestro Dios Usted es nuestro refugio Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En medio de las tribulaciones Tú eres nuestro amparo Que sube Nazaret Usted es nuestro socorro Dios amado Espíritu de Dios, Señor amado Espíritu Santo Aquí hay gente, Dios Que vinieron a adorarte de verdad Espíritu Santo, Dios mío Para veternos tu palabra Me enseñas a mí Que donde haigas dos o tres reunidos En tu nombre Ahí tú está, Dios amado Espíritu de Dios Que tú haigas lo que vayas a hacer Sea tu nombre glorificado A su nombre sea toda la gloria Hay gente, gloria al nombre de Jesús De Nazaret Que le gusta como que lo manipulen Para ello adorar Alabanza al nombre del Señor Aleluya Poderoso al nombre de Cristo Yo lo tengo que manipular a nadie Usted sabe adorar el Rey de Reyes Usted sabe la batalla que se está moviendo Usted sabe la guerra que se está moviendo Hay gente que huele Gloria al nombre de Jesús Cuando hay guerra Cuando hay batalla Ellos saben porque ya Dios lo ha subido A un nivel terrible Y ellos saben donde hay guerra Ábreme la voz y glorifícame a papá En este día Hay gente Ay, un feliz Abre la voz de que Hay gente que Dios lo bate y ve en este día Ay, 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 ay Hay gente que saben adorar Dios de verdad Glorifícame a papá en este día Y glorifícame a papá en este día Espíritu de Dios Ay, Padre Ativame a los ángeles a Dios Andes que Dios lo pone adionar Dios a ti Los ángeles de guerra Espíritu de Dios a mi y y y y y ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya lo estamos en la tierra! ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! ¡Hay gente que ya Dios lo está en el lado en el mundo de los espíritus! ¡Ay, Padre! ¡Dios mío! ¡Ataca a los demonios ahora! ¡Ay, Uta! ¡Uri! ¡Ay, May! ¡Epicusama! ¡Ábreme la boca y glorifícalo! ¡Ay, Padre! ¡Ay, Dios mío! ¡Pareterlo! ¡Ay, Dios amado! ¡A cuartela la zona! ¡Soma! ¡A cuartela! ¡A Dios! ¡Sale! ¡Ábreme la boca! ¡Ay, Espíritu de Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hay gente que vuelve a peligro! ¡Hay gente que está bajo amenaza! ¡¿Qué es lo que quiere el diablo?! ¡Hay guerra! ¡Pues vamos a darle guerra! ¡Ay, ahí está! ¡Hay guerra! ¡Sulele, evaluele, evaluele! ¡Sale a cada malo y catalioli! ¡Ay, papá! ¡Vueis! ¡Ay, cabufuay! ¡Sale, paipaico! ¡A te padeco! ¡Valuele! ¡Ay, sal! ¡Ele, maluele, maluele! ¡Ábreme la boca y glorifícalo! ¡Estamos bajo amenaza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Espíritu de Dios! ¡Ay, Espíritu de Dios! ¡Ay, maluele! ¡Ábreme la boca y glorifícalo! ¡Ay, papáco, Eli! ¡A la malucata, papáco, Eli! ¡Ábreme la boca y glorifícalo! ¡Ay, oh, paú! ¡Sulele, caí! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, maluele! ¡Ay, mira! ¡Vive un perro negro! ¡Sí! ¡Con cadena! ¡Sulele! ¡Malue, paluele! ¡Ay, mira, mira! ¡Maluele! ¡Se activa la gente de guerra! ¡Sulele, la voz! ¡A pasando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira la voz está atacando allá! ¡La voz está en el esquino! ¡Sal de el esquino! ¡A la bajando! ¡Sulele, palú! ¡Ay, Espíritu, vas, Soli! ¡Ay, papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Es que son de alto rango! ¡Ay, están maldiciendo! ¡Sale! ¡Está más paisa! ¡Mira cómo está señalando! ¡Están, Dios mío, maldiciendo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquí hay gente que se me peleó! ¡Aquí va este evangelito! ¡Que cualquier cosa es de paso el micrófono! ¡Sanda, quí va! ¡Hay espíritu! ¡No hay! ¡Ay, papá! ¡San, la bajanda! ¡Hay espíritu de Dios! ¡Hay malicias que se están moviendo! ¡Hay brujerías como que tiraron! ¡Ratacoma! ¡San, la voz que glorifica a Dios! ¡Abre la voz que glorifica a Dios! ¡Hay gente que todavía no puede alabar la pauta! ¡Araba santa! ¡Hay espíritu santo! ¡Papito de gloria! ¡Araba santa! ¡Oh, gloria a tu nombre, Jesús! ¡Oh, espíritu de gloria! ¡Arabanza, Jesús! ¡Mírame! ¡Nosotros no estamos aquí de balde! ¡Nosotros no vinimos a perder el tiempo! ¡Arabanza a Dios! ¡Nosotros vinimos a rescatar lo que se había perdido! ¡Abre la voz que glorifica a Dios! ¡Ay, espíritu santo! ¡Amigo mío! ¡Mira cómo limpia! ¡Levanta la mano también! ¡Ay, sí! ¡Otale! ¡San, la voz que glorifica al Todopoderoso! ¡Abre la boca! ¡Que lo que trae a los amigos es la gloria! ¡San, la voz! ¡Abre la voz! ¡San, la voz! ¡Arabanza, Cuba! ¡Abre la voz! ¡Y glorificá a Dios! ¡Abre la voz, ay, dale! ¡Yo siento la mano de Dios! ¡Que se va a meter en el campamento! ¡Ay, espíritu santo! ¡Horra vacando! ¡Ay, hechicería va pa'l tierra! ¡Ay, espíritu del diablo! ¡Cállate ahora! ¡Pale, dale! ¡Si activan la guerrera! ¡Si activan los tuberos! ¡Ay, dale! ¡Abre la voz! ¡Abre la boca! ¡Y glorificá a Dios! ¡Abre la boca! ¡Abre la voz! ¡Abre la voz! ¡Abre la voz! ¡Abre la voz! ¡Que hay lo que no es de Dios! ¡Santa Marta, ya te vimos! ¡Ay, espiúale! ¡Me presilí! ¡Ay, espíritu de Dios! ¡Aber la voz! ¡Que lo que estás maldiciendo! ¡Aquí le está el espíritu de Dios! ¡Aber la voz! ¡Ay, espíritu de Dios! ¡Te estoy diciendo que estamos en guerra! ¡Te estoy diciendo que el que tenga miedo que se vaya! hay espíritu de Dios a su nombre gloria abre la boca y glorifica a Dios Espíritu Santo amigo mío si tú la trajiste Hulali Soleja y Soli Quere Anani Alele Anano Ale hay espíritu de Dios van amasando es que estamos rodeados hay espíritu de todo rango Raúl hay pausamos hay Dios mío aquí hay gente que sabe adorar a Dios mira como se van los diablos mira como corren los demonios abre la boca abre la boca y glorifica a Dios Espíritu de gloria amado mío malicia que salen corriendo de cadena déjame el equipo quieto les es rebasando esto es guerra por todos lados espíritu de gloria alabanza a Dios a su nombre espérate que me están hablando en lengua salen espérate me están hablando un lenguaje de guerra me están hablando que todavía es que hay un infiltrado dentro del campamento arrabajando hay un infiltrado cállale mira mira hay papá de gloria se metió el poder de Dios abre la boca arrabajando arrabajando hay espíritu de Dios se van los diablos se van los demonios vamos guerrera vamos guerrera no se arrabajando hay espíritu de Dios yo siento candela aquí yo siento el espíritu de Dios que se va a soplar fuerte alabanza a Dios a su nombre gloria a su nombre gloria yo predicaré tu palabra en el nombre de Jesús tópale que te queda al lado y dile el final de la historia dile se acerca dile el final de la historia dile se acerca hay algo que viene de camino ese fue el tema que Dios me dio para esta ocasión el final donde la historia se acerca gloria al nombre de Jesús usted sabe que cuando se puede sentar si quiere y si quiere adorar a Dios seguimos alabanza a Dios aleluya usted sabe que cuando hablamos de historia estamos hablando de algo una historia comienza con un principio la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y estaba vacía la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas había algo que Dios estaba a punto de cambiar la Biblia enseña y especifica que hubo algo y fue que Dios cuando Dios hace al hombre Dios le pone la semejanza pero Dios viendo esto la Biblia narra y especifica que el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios la Biblia dice que no contenderá mi espíritu con el hombre porque ciertamente el hombre es carne usted sabe muy bien que Dios es espíritu la Biblia dice que el que se une a Dios un espíritu es con él había una historia por eso en la Biblia vamos a encontrar algo que estaba a punto de acontecer Cristo estaba hablando con sus discípulos y le estaba diciendo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre cuando usted oiga de guerra y de rumores de guerra cuando usted vea reino contra reino es porque se acerca el fin de la historia es porque se acerca a algo que estaba a punto de manifestarse la Biblia dice que a lo suyo vino lo suyo no le recibieron más a lo que le recibieron le dio potestad de ser hecho y con de Dios usted sabe muy bien que había un decreto en nuestra contra había un delegado en nuestra contra oh gloria a Dios en Colosense capítulo 1 a la altura del verso 14 que dice que Cristo anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra que era contraria Cristo le sirvió públicamente reinando sobre lo principado y la potestad aquí en la cruz de Calvario había algo que se acercaba y era que Cristo venía de camino y Cristo le digo mi paso os dejo mi paso os doy y no la doy como el mundo la da hay algo que se acerca para la tierra que nadie podrá soportar la Biblia dice si justo con dificultad se salva que será en el impío y del pecador Salmo capítulo 4 dice que Jehová esté enojado con el impío todos los días pero en capítulo 13 a la altura del verso 16 dice que el mismo será la salvación pero no entrará la presencia de Dios en el impío que es lo que tú quieres la gente quiere decir que tiene a Dios en su corazón y engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas y él lo conocerá por eso Dios nunca ha practicado lo malo la Biblia dice que él es el camino la verdad y la vida y nadie va al padre si no es ábreme la boca y gloríficame a Dios a su nombre gloria por eso hay algo que se acerca y Cristo viene de camino pero Cristo no viene a pisar tierra él no viene a estar en la tierra la Biblia dice que lo veremos en la nube la Biblia dice que al sonar de la trompeta seremos arrebatados juntamente con él con él con él por eso la Biblia dice que él viene a tomarse a sí mismo ay papá alabanza a Dios y aquí vamos a entrar en el punto alabanza al nombre de Jesús si él viene a tomarse a sí mismo y tú no tienes el sello de Dios entonces en esta tierra te queda la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3 en verso 10 que Dios no va a librar de la hora de prueba que viene para la tierra hay algo que se acerca la gente se está preparando usted no está viendo alabanza a Dios que le está oponiendo la vacuna a la gente y la gente sigue muriendo es que hay una ola de mortandad usted no ha leído Apocalipsis capítulo 6 que se han desatado unos caballos abre la boca y glorifica a Dios alabanza el nombre de Jesús hay unos caballos de ola de mortandad que se está moviendo fino hay gente que está muriendo hay otro que está muriendo de taquicardia otro está muriendo de depresión otro está muriendo de paro cardíaco y le están echando la culpa al COVID la Biblia dice que si Jehová no guardan la ciudad en mano al Papa vela la guardia hay gente que está buscando pretextos y es que la venida de Cristo está más cerca que cuando creímos algo se acerca a la tierra el fin de la historia se acerca nosotros vale nosotros volaremos con él ay Dios mío que será de los impidios de los pecadores que será de ellos alabanza a Dios si la Biblia dice que la misma muerte huirá de ellos alabanza a Dios ellos van a hacer competencia con la muerte y la muerte te va a decir yo no te quiero ahora ahora no alabanza a Dios te va a poder tirar de la azotea y no va a haber muerte ¿sabe por qué? porque hay algo que se llama el anticristo alabanza a Dios que él salió venciendo y para vencer al papá con gloria al nombre de Jesús por eso la Biblia dice que él vino a matarlo a hurtarlo y a destruir la gente quiere peteo la gente quiere bailar la gente quiere gozar ay Dios mío si la Biblia me dice a mí que gózate oh alma porque el día donde la hora la muerte tarde o temprano te llegará la Biblia dice en proverbio en eclesiastes también dice acuérdate joven de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan días malos en cual no tenga contentamiento la gente quiere paz y gozo y el gozo no se busca en el mundo la Biblia dice en el mundo tendremos aflicciones pero confía yo he vencido al mundo y ustedes en mi nombre padre eterno yo siento a Dios en mi nombre ustedes también vencerán el problema es que Satanás está demasiado acelerado ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que a él le queda poco tiempo oh gloria al nombre de Jesús dile a alguien por favor dile pero a nosotros dile pero a nosotros nos queda menos en esta tierra alabanza a Dios si Satanás no se ha manifestado aún es porque nosotros estamos aquí en esta tierra la Biblia dice en Juan capítulo 8 altura del verso 32 dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre la historia está a punto de manifestarse cuando Cristo se manifieste la Biblia dice que viene sin relación al pecado alabanza al nombre de Jesús él no viene a la lucha a buscar porque tú tenías a Dios enganchado en un cuadrito pusiste un pan en tu casa en la puerta pusiste una sábila para que te guarde alabanza a Dios eso no sirve el que está bueno es Dios si tú llamas a Dios él te responderá la gente quiere que se le hable bonito la gente quiere que le digan las cosas bonitas la gente quiere que usted le diga aleluya ven vamos a pasarte el bobito y el biberón alabanza al nombre de Jesús aleluya la gente no ha entendido que esto es como el día de Noé alabanza al nombre de Jesús nosotros proclamamos a Dios nosotros proclamamos el reino alabanza al nombre de Jesús pero si tú no entres en el arca alabanza al nombre del Señor nosotros hemos librado nuestra alma por eso alabanza al nombre de Jesús la Biblia dice adonde alabanza Dios que esto fue por redención por su sangre Isaías hubiera apositado esto y hubiera dicho que él fue herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra Padre mío yo siento su gloria fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados Isaías estaba proviniendo el Mesías alabanza el nombre de Jesús en donde se turbó y dijo matémosle porque hay algo que no quiero que se manifieste había algo que venía de camino amigo que hay algo que se acerca para la tierra el día de nuestra redención se acerca Cristo viene otra vez Maranata se hace la trompeta están a punto de sonar sonarán la trompeta sonarán alabanza el nombre de Jesús pero la acucharán solamente la gente que esté velando y llorando la gente que anda en el espíritu sabe por qué alabanza el nombre de Jesús cuando usted vea que digan han desaparecido lo que decían aleluya se lo llevó un osni se lo llevaron para Marte como están planeando se lo llevaron para Júpiter como están planeando cuando usted vea que en los carros se desaparece el chofal cuando usted vea quien lo había vale le va a salir le va a santa sobre valer y valer le va a salir y valer hay espíritu de Dios cuando usted vea que se fue Raúl que estaba predicando en la calle ábreme la boca cuando usted vea ese día la gente correrá de aquí para allá y de allá para acá la gente correrá la gente se amontará y que dirán la gente va a decir no se desesperen que eso fue una parte que se llevaron alabanza a Dios no fue una parte fue que la trompeta sonó y volamos con él alabanza a Dios cuando usted vea que los motoristas desaparecan y los motores comiencen a correr solos alabanza a Dios que digan ¿dónde están los patores? ¿y dónde están los bullosos ahora? ¿y dónde están los locos? jame la boca y glorifica al Dios Todopoderoso la gente va a estar en la discoteca y va a pasar por la iglesia ¿y qué pasó? que yo lo vi ahorita dando el culto ¿y qué fue? que yo lo vi amontonado dando el culto y no pasó ni cinco segundos ¿y dónde están esas gentes? la ropa está aquí yo lo vi que estaban dando el culto ¿y qué fue? Cristo vino y la iglesia la novia se ha llevado por eso la iglesia de Cristo se acerca el día de nuestra redención se acerca el día alabanza a Dios ¿qué tengo para decirte? resiste resiste se aguanta lo más que te pueda llora aquí y no llora en el mundo alabanza a Dios sufre aquí pero no sufre en el mundo porque la gente hoy tiene un gozo y el gozo de ellos es ficticio y nosotros estamos gozando de lunes a lunes 24-7 nadie lo para el gozo porque el gozo de nuestra salvación como dice Santiago capítulo 1 verso 2 alabanza al nombre de Jesús aleluya que es nuestro gozo alabanza al nombre del Señor tenemos que gozarnos cuando nos encontremos en que el divino aprueba porque la prueba de nuestra paciencia produce que gozo pero usted ve la gente hoy en día gozándose y usted dice wow gaté 5 mil gaté 6 mil en una bebida y que nosotros gatamos un pica polla y seguimos contentos abre la boca y glorifica a Dios a su nombre gloria alabanza a Dios aleluya alabanza al nombre de Jesús o no te he encontrado que dice la Biblia aleluya que la sidra es escarnecedora alabanza al nombre del Señor proverbio capítulo 20 alabanza al nombre de Jesús que es lo que la gente quiere en este día la gente lo que quiere es que tú le digas sigue en tu el mundo pecaminoso alabanza al nombre de Jesús nos vamos a ver en la frontera la gente dice alabanza al nombre de Jesús yo no tengo de qué arrepentirme porque yo tengo a Cristo desde chiquitico alabanza al nombre de Jesús apóstol no hay leído al salmita que dice alabanza al nombre del Señor aleluya usted tiene que saber dos cosas primero es que Cristo viene pronto y segundo fue que el apóstol Pablo dijo ay Dios mío ay de mí que venga yo siendo heraldo para otros y venga a ser yo mismo eliminado por eso el apóstol Pablo decía que nadie me cause molestia con gloria al nombre de Jesús y le tengo para decirle en estos cultos que nadie te cause molestia porque tú tienes ay soli a ver vamos a la bajanda porque tú tienes el sello de Cristo que han querido hacer guerra contra guerra ha venido viento y todavía está de pie el diablo no sabe cómo hacerte caer ¿sabes por qué? porque ya no vive tú más Cristo vive abre la boca oh gloria a papá más Cristo vive en ti ¿sabe qué? lo que quiere en el guanda que se despierte la vieja mujer que estaba en ti cuando te provoca oh gloria al nombre de Jesús eso es lo que quiere el diablo que se despierte ese viejo hombre alabanza al nombre de Jesús pero Cristo no dijo algo tan poderoso y fue que Efesios capítulo 6 alabanza al nombre del serdol dice tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir el día malo hay un día malo que se acerca el día malo es donde la gente alabanza al nombre de Jesús usted no está viendo la noticia que cada día están diciendo está aumentando el número de COVID está aumentando el número de muertos es que hay algo que está sucediendo y es que Dios le está dando una alerta no solo a la gente en la República Dominicana sino como está Colombia Colombia se está matando uno con otro como está Chile reino contra reino gloria a Dios cuando usted oiga esto es porque Cristo viene pronto es que se está escuchando un grito es que se está escuchando un grito la iglesia y el pueblo santo está aquí viendo está diciendo Cristo ven pronto Cristo ven yo no me jale la mano a ver la boca yo siento candela a Dios arrabasando hay gente que le está diciendo diablo ven como tú quieras que para el mundo yo no voy a ver la boca gloria papá ¿sabes que lo que pasa? es que hay algo alabanza al nombre de Jesús es que hay algo que está a punto de que de manifestarse gloria al nombre de Jesús arrabasando abre la boca y glorifica a Dios alabanza al nombre de Jesús aleluya están matando a la gente de Dios están matando a la gente como quieras aleluya es no sabiendo que no están haciendo un favor yo prefiero que me maten aquí que no me maten en el mundo gloria papá alabanza al nombre de Jesús aleluya ¿sabes que es lo que pasa? alabanza al nombre del Señor que la gente esté en la expectativa está disminuyendo está acabando se está aguantando la gente la gente ahora le quieren aumentar gloria al nombre de Jesús no sabiendo que el pueblo aleluya está en un caos república dominicana alabanza al nombre de Jesús han dicho que no hay gente de Dios alabanza al nombre de Jesús han dicho que es república dominicana y este es un país alabanza al nombre de Jesús aleluya que es una tierra de avivamiento que usted me culto por donde quiera a mí no me importa que prendan la vela que quiera es que estoy hermano lo que pasa es que me están tirando con dardos de hace rato oh gloria a papá y lo estoy equivando me están tirando flecheros y la campe que tiene discernimiento está viendo la flecha de esa que me está barrabasando oh gloria a papá alabanza aleluya aquí en esta tierra aquí en este contorno van a tener que respetar a Dios van a tener que respetar a Dios escúchame lo bien que yo siempre adhivo a su nombre gloria aleluya la gente se quiere mover como quiera la gente quiere estar como quiera oh gloria al nombre de Jesús el gozo de nuestra salvación nadie no lo quita porque es un gozo tan inefable alabanza al nombre de Jesús aleluya que no proviene de manos humanas sino que proviene del reino alabanza al nombre del Señor usted tiene que saber dos cosas aleluya y es que nadie se meta con tu salvación alabanza al nombre de Jesús y que tú tienes que saber que para el cielo es que tú vas alabanza al nombre de Jesús nosotros en este evangelio no vinimos a perder el tiempo alabanza al nombre de Jesús de Nazaret aquí en estos caminos nosotros no vinimos a perder el tiempo aleluya nosotros vinimos a salvar en esta tierra oh gloria al nombre de Jesús al nombre de Cristo ponte de pie santo jesús poderoso el cordero santo ponte ay su que alabanza un sal dios mío gracias eso yo siento la brisa de mi alenzo siento la brisa de mi aleluya yo siento la brisa de mi amado gloria papá alabanza al nombre de Jesús quiero orar por los amigos quiero orar por ellos estos son cultos de salvación alabanza y quiero orar por ti amigo que me escucha quiero orar por ti alabanza al nombre de Jesús joven eres cristiana eres cristiana princesa te bendiga alabanza quiero orar por ti quiero orar por ti príncipe santo el nombre de Jesús alabanza el nombre del cordero santo mi alma adora el cordero poderoso es el señor alabanza Dios es poderoso aleluya quiero orar por esas dos princesas que están ahí quiero orar solamente orar una oración no quieren cobrar por ustedes ¿ok? gloria a Jesús alguien ven acá varón ¿cuál está el varón que estaba cantando los coro ahorita? padre eterno gracias santo espíritu de Dios varón yo le estoy haciendo el llamado a ella tradúzcale quiero orar por ella poderoso es el señor usted bendiga usted bendiga gracias Jesús alabanza al cordero santo quiero orar por esa princesa gracias espíritu me río alabanza al cordero santo pónganse ahí princesa gloria a Jesús santo es el señor Dios es poderoso y ustedes jóvenes mira quiero orar por ti joven por ti quiero orar mira mira en cuya presencia estoy quiero orar por ti ve un espíritu de muerte que te está persiguiendo mírame joven catayo ve un espíritu de muerte que te está persiguiendo te lo estoy diciendo la calle no deja nada bueno oíste hay un espíritu de muerte que te está persiguiendo en cuya presencia estoy hay un espíritu que te está persiguiendo tú puedes ser el próximo oíste escapa por tu vida cristo vino por ti cristo vino por ti cristo vino por ti cristo vino por ti en delir a la masama pueden apuntarlo en cuya presencia estoy joven te llama a Dios 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 padre gracias yo quiero que cierren sus ojos por favor espíritu santo de Dios Dios mío señor eterno mire estos jóvenes señor espíritu de gloria Dios mío rey de gloria amado de mi alma espíritu santo yo te lo presento señor y es con el objetivo Dios mío padre eterno que ellos puedan ser salvos espíritu de Dios y estamos por ellos Dios para que ellos se salven Jesucristo sálvalo por amor a tu nombre ten compasión de ellos Dios mío espíritu de gloria muévete Dios amado en el nombre de Jesús de Nazaret que todo espíritu de la tiniebla Dios mío la guarde la cubra la proteja Dios que todo espíritu antagónico Dios mío señor amado seas tú obrando de una manera poderosa obrando de una manera especial en estos jóvenes padre eterno rompe las cadenas espíritu de Dios Dios mío toda malicia en contra de ellos espíritu de Dios por el poder de tu palabra la sangre de Cristo consuma todo espíritu antagónico de la tiniebla padre eterno guárdalo señor cúbrelo por el poder de tu palabra por amor a tu nombre Dios mío este joven está en tus manos amado de mi alma Jesús protégelo Dios guárdales Jesús en el nombre de Cristo Jesús amén y amén gloria a Jesús quiero decirle algo algo que me dijeron hace nueve años y quiero decirle me gustaría entregarle la vida a usted princesa me gustaría y tú princesa y tú ahora mismo y tú y tú princesa quiero al señor hablo contigo princesa quieres al señor eres tú eres tú que decide si tú decides que sí nosotros te ayudaremos nosotros te daremos la mano primero Dios sobre todas las cosas la Biblia dice que el mundo estará afuera oíste y si Cristo vino vino por ti a salvarte la salvación es individual es individual la salvación y Dios quiere salvarte Cristo te ama escapa por tu vida princesa hay algo que viene para ti hay algo que viene que nadie podrá aguantar Cristo viene y Él quiere venir por ti ¿te gustaría? ven denle un aplauso a Dios por Él gloria a Jesús y tu príncipe y tu amado si denle un aplauso a Él por Él gloria a Jesús que te bendiga ven santo está el Señor aleluya mira tú hazte una decisión que sin importar lo que te has hecho Dios le ha agradado oíste a Dios le ha agradado sin importar la gente que han dicho que no a Dios le ha agradado y tú ha dicho que sí porque Dios te ama mucho y veo el abrazo de Dios sobre ti Dios te ha guardado oíste salmo capítulo 91 el que habita bajo el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente salmo capítulo 23 dice que el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por las cordillas así que tú haces una decisión que no le hicieron otro pero a Dios le ha agradado así que levanta tu mano derecha y repite conmigo y dice Señor Jesús en esta hora yo me acerco a ti para que te acerques a mí inscribe mi nombre en el libro de la vida y que de allá no se ha borrado nunca jamás acéptame como tu hija que yo te acepto como mi padre en el nombre de Jesús amén vamos a orar por ella el pueblo del Señor vamos a orar por esta joven Padre eterno Dios mío Jesús de Nazaret Dios amado Espíritu Santo de gloria Dios mío mire esta joven Señor amado Cristo Cristo de gloria Padre ya ha dicho que sí Dios mío porque te ama porque ella quiere escapar por su vida Dios amado Padre eterno Dios mío ayúdala a perseverar ayúdala a crecer Dios mío Padre eterno guárdala cúbrela con tu sangre Espíritu de Dios que todo lo que no sea de tuyo Dios llévatelo Espíritu Santo Padre eterno guárdala protégela Dios mío de malas acechanzas de sueños ocultos de sueños raros Espíritu Santo que tú guardes y vele su sueño amado de mi alma Dios mío Padre eterno obra Dios que ella pueda acudir cada día Dios amado en el nombre de Cristo Jesús papito de gloria Santo amado de mi alma Dios mío no escucha el pueblo clamar por ella Espíritu de Dios Dios amado papito de gloria llévate lo que no es de Dios papito de gloria en el nombre de Jesús de Nazaret para de eterno corra lo que no es de Dios todo lo que le hace guerra está digno toda persecución para de eterno toda ola demoníaca Espíritu Santo caiga por tierra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret amado de mi alma guárdala protégela Espíritu Santo pon cerco sobre ella Dios mío que ella pueda perseverar Espíritu Santo que el día que tú me permitas venir de nuevo Dios papito de gloria Señor amado Cristo ella pueda adorar ella pueda glorificar ella pueda ser la próxima que esté predicando y yo estar sentado amado Cristo en el nombre de Jesús es por el poder de tu palabra Padre eterno cubre la Señor en el nombre de Jesús amén usted bendiga la princesa usted bendiga mucho ¿cuál es tu nombre? Ailín Ailín todo el mundo orando por Ailín todos orando por ella mira ahí en la congregación vete aquí tu iglesia o ve ahí o ve ahí y persevera que pronto la ama de esta tierra mira hubieron 10 leprosos y uno se fue agradecido de Dios oíste tú fuiste agradecida de Dios Dios te bendiga gloria a Jesús gloria a Jesús y tú príncipe levanta tu mano gloria a Jesús repite conmigo y dice Señor Jesús en esta hora yo me acerco para que escribas en mi libro el libro de la vida y que de allá no se ha borrado nunca jamás acéptame como tu hijo que yo te acepto como mi padre nunca me borres de tu libro sino que esté de día y de noche pendiente de mí en el nombre de Jesús amén vamos a orar padre eterno mire este joven Dios mío que se ha acercado Dios padre eterno Dios mío Señor los jóvenes son de Cristo padre eterno ellos tienen guerras luchas persecuciones batallas padre eterno pero tú lo llamas a ellos espíritu de Dios gloríficate de una manera especial obra de una manera poderosa en el nombre de Jesús amén y amén vamos a orar por el pueblo he orado por los amigos el pueblo de Dios ahora agárrese de la mano todos agárrense 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 todos alabados sea Dios la persona que tú agarraste de la mano tiene guerra igual que tú tiene batalla igual que tú está batallando igual que tú tiene persecuciones igual que tú lo están criticando igual que tú has sido criticado están hablando de él como de ti han hablado están diciendo que no es bueno como de ti también lo han dicho lo están hablando mal pero tú lo tienes de la mano hay uno de ellos que está a punto de que está a punto de caer y tú lo tienes agarrado de la mano te estoy diciendo que se van a activar ahora gloria al nombre de Jesús de Nazaret te estoy diciendo que la gente que tiene agarrada de la mano está peleando plaito igual que tú arrabasando hay espíritu de gloria se va a meter Dios fuerte aquí hay espíritu santo hay papá Dios mío a su nombre gloria esa que tiene agarrado de la mano está peleando plaitos terribles satanás ha dicho que tú no vas a avanzar ha puesto ola para que te descarre ay son son ay papá lele malo es ay 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 no me la suerte es que hay gente que Dios lo ha matido son son hay espíritu de gloria hay evangelistas vamos son 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 hay espíritu de gloria hay santo hay santo hay santo hay Dios mío hay evangelistas que están hablando en lengua sacará basando lele ay Dios mío dale fortaleza de lo que tiene dale lele malo ay 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 Dios mío espíritu diabólico ay 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 hay espíritu que tú lo tienes agarrado de la mano que le están haciendo guerra ay Dios mío pelea con eso pelea ay 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 quien te dijo a ti que el pueblo está dividido quien te dijo a ti que el pueblo está dividido ay 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 que venga el diablo ahora ay 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 padre eterno saca tu gente dale arraba aquí saca tu gente ay papá saca tu vale ay 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 ahí está Dios sacando su gente ay espíritu de gloria Dios mío ay evangelista que me están hablando ay 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 Dios mío ay papá ay 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 oh gloria Dios mío usted no está viendo alabanza a Dios que no se han ido por el mundo alabanza al nombre de Jesús es porque tú lo tienes agarrado de la mano es que no se han descarriado porque lo tienes agarrado de la mano te está diciendo que no lo suelte oh gloria papá ay 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 que aquí hay gente que está batallando suerte hay gente que tiene guerra suerte no lo suelte oi ahora basando ay espíritu ay 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 Dios mío ay Dios mío es que no se han ido es que no se han ido a la mano es que no se han ido son andines a ti mira mira cuidado con esa joven que está peleando no hay que ahí se le va agarrará que se va alabanza ay 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 es que no se han ido ay es que no se han ido te estoy diciendo que hay guerra que le están haciendo abre la boca sana may sabe r ale ándica déjala que pele usa r udali ay ni le se te estoy diciendo que se metió papá alabacue alabac ay Dios mío déjala que pele ay 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 evangelista abre la boca ay 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 Dios mío es que no cabrón es que no se han ido es que no se han ido Dios mío aguántate diablo aguántate diablo que hay pleito agüedale que es la guerra es que no se han ido es que no se han ido solo evalúe abre la boca abre la palabra elisa abre la boca quiere guerra ay 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 quiere guerra abre la boca hay espíritu de Dios Dios mío ama ay padre eterno amigo mío soy donde cae amigo ando elé andi de amigo mío elé eso elé basami elé rico amigo amigo mío lejos hay atacado un principado fuerte ¡Suscríbete! Amado mío, Espíritu de Dios, alabanza, aleluya, tú no estás sola, tú no estás solo, ¿quién dijo eso? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está Raúl? Alabanza al nombre de Jesús, alabanza a Dios, o ven acá, aleluya, para que tú veas, aleluya, aleluya, que han dicho que los evangelistas, aleluya, solamente vienen a mirar las actividades, o gloria a papá, para que tú veas que los evangelistas están munidos, ¡Es rabacanda! ¡Para que tú veas que los evangelistas están munidos! ¡Alabanza a Dios! ¿Sabe qué es lo que pasa? ¡Alabanza al nombre de Jesús! ¡Que hay evangelistas que Dios los tiene como atalaya, que Dios los tiene para vigilar, hay otros que Dios los tiene para moverse en el terreno! ¡Abre la boca! ¡Y glorifica a Dios! ¡A su nombre, gloria! ¡Alabanza! ¡Aleluya! ¡Hermano, Cristo viene! ¡Oh, gloria a papá! ¡No vamos de esta tierra! ¡Ay, guerrera! Ahora sí, mira el compromiso serio, ahora, Espíritu de Dios, amado de mi alma, cubre la gente tuya, Espíritu Santo, amado Cristo, Dios mío, mira lo que te dice Dios, alabanza al nombre de Jesús, aleluya, en el mundo espiritual, tú no eres así, en el mundo de los espíritus, se menciona tu nombre, en el buhalcoto, soy, sole, katanaco, en alecandino, paluibis, arrepa, aremi, andos, arreba, saremi, andos, X, palamasanda, espigus, sale, arrepa gopa, lecandi, arrepa, soli, arrepa, coetai, abrange, arreba, cuesta, abングio, a ver a vos que glorifica a dios, alabanza a dios, mire pastora, yo la vi con una armadura terrible en el mundo de los espíritus, el Epo, el Epo, el Epo, el Epo, el Epo, Dios mío, ay, 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 brujos, que la están malditos, ¿quieren apagar su cocagazo? Yo siento candela, abre la boca, abre la pala, abre la boca y glorifica a dios hay gente que está aquí que no lo conoce nadie alabanza hay gente que está aquí que Dios lo va a catapultar alabanza al nombre de Jesús prepárate porque vengo con una agenda terrible prepara prepara pero misionera pero misionera ay Dios mío hay espíritu de gloria espíritu de Dios gracias amigo mío levante su mano derecha por favor y repita conmigo toda gloria este Dios aguántese a ti joven mira a ella a ella llámame a ella tópale a ella sal la calle quería terminar pero el espíritu santo me frenó aunque el proceso sea duro y las pruebas difíciles y las pruebas difíciles yo gobernaré tu vida yo gobernaré tu vida yo gobernaré tu vida y prepárate y prepárate porque entro en tu casa porque 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 entro en tu casa y voy a hacer una limpieza porque hay malicias que están tiradas para pero no saben que yo soy tu Dios soleja osame a ver vale la madre espíritu de gloria hay espíritu santo a veces ha llorado ha sufrido demasiado pero yo soy tu soporte yo soy el que te levanto yo soy el que te sostiene el que te toma de la mano hubiera un momento que lloraste pero Dios te dice escúchalo bien levántate tú que duermes levántate de tus sueños aviva tu don aviva el fuego que hay de Dios en ti no es tiempo de dormirte guerrera es tiempo de es tiempo de velar es no tiempo de dormite Dios está hablando siento la mano de Dios que me vale a mi la boca repasando siento la mano de Dios que se puso tu espalda sea el barco sábútale aunque llore aunque haya guerra aunque te traspasen yo soy tu Dios espíritu de gloria amigo mío pero yo siento sución espíritu santo no te sientas sola que tú no estás sola no te sientas amedrantada que tú no estás amedrantada lo que pasa fue que el aporto el Pablo dijo que esta leve tribulación es momentánea es temporal que produce cada vez más un excelente eterno peso de gloria yo comenzaré a trabajar en ti escúchalo bien yo trataré contigo y haré cosas diferentes al avance aleluya voy a cambiar tu forma voy a cambiar tu forma porque te están viendo como loca tú no eres loca que te tomen como loca pero hay algo que tú vives y es que tú tienes demasiado amor ay Dios mío vi tu corazón ten ver vi tu corazón y en tu corazón vi heridas que te han hecho una herida profunda eso es lo que te trae Dios levante su mano derecha mire esto es lo que trae a los amigos la gloria de Jehová usted viste que no había nadie ahorita no había ninguno yo soy muy observativo y yo miro mucho y no había nadie y vi ahorita que se pusieron por allí se pusieron por aquí mira donde están todos mira 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 eso es lo que trae a los amigos no es la emoción no es la emoción no es la manipulación lo que trae a los amigos es la gloria de Jehová y le estoy diciendo hace días lo estoy diciendo y una vez más lo repetiré aquí Dios se va a meter fuerte la Biblia dice que antes de que se manifieste el hombre de pecado Dios derramaría su espíritu y yo le dije a Dios Dios yo quiero ver tu espíritu derramado sobre toda carne hay un míreme sabemos que hay fuego extraño pero hay espíritu santo en gente de Dios que están escondidos y guardados que no aparecen ni por YouTube alábalos que no aparecen por ningún lado que Dios es la boca de ellos que Dios usa su boca y Dios va a poner carbón en su míreme en tu labio va a poner carbón encendido alabanza el nombre de Jesús repita conmigo y diga toda gloria es de Dios toda toda la gloria es de Dios toda toda la gloria es del Señor al nombre de Cristo a su nombre a su nombre gloria al Señor yo agradezco al Señor todopoderoso aleluya para los que no me conocen mi nombre es Wander Miguel Quinto gloria al Señor soy felizmente casado y aquí no hay recasamiento soy casado y bien casado con un niño y una niña si usted ve que no ando con anillo yo soy casado subí al monte una vez Raúl y alguien porque no me vio con el anillo me profetizó y me dijo Dios te va a dar una rubia con cabello largo y yo le dije y que hago con la que tengo en la casa mire en este camino hay que tener oído oído preso oído la gente de Dios están siendo fuertemente oprimidas oye fuertemente oprimidas maltratadas criticadas lo están echando al menos pero nadie sabe lo que esa persona vive en el secreto hay gente que te predican sonriendo con una cosa feliz y no han visto cómo están sus zapatos que cuando pasan por él por ese charquito tiene que ponerlo el sol mañana tiene que ponerlo en el sol porque la gente hoy en día quiere vivir de una apariencia y el hombre de Dios no vive por una apariencia así como yo soy aquí así yo soy en mi casa me invitan para todos los lados y así soy hicieron un viaje los otros días para un río me dijeron ¿cuál del ve? ¿te habéis enfrentado un pantalón? le dije no este es mi traje vamos a ver así mismo así mismo este es mi smoking porque Dios no está viendo desde el cielo donde quiera que voy donde quiera que anuncio anuncio la venida de Cristo porque mucha gente se ha olvidado de ese principio que la venida de Cristo está más cerca dos mil y pico de años se ha anunciado que Cristo viene y la gente dice pero esto es loco siempre ven diciendo que Cristo viene y nunca viene la Biblia dice que esto será un habil y cerrar de ojos esto va a ser un de repente un de repente un de repente la Biblia dice que será el lloro y el crujir de dientes hay problemas en la tierra los días vienen de mal en peor y por causa de los escogidos los días serán cortados según la ciencia dice que no son 24 horas que el hombre está durmiendo según la ciencia porque el hombre se despierte y dice ya amaneció yo sigo con el mismo dolor con el mismo sueño con el mismo cansancio la ciencia está diciendo que hay algo que se viene de camino que el hombre no aguantará Dios te bendiga y Dios te guarde las personas que continúan por este lugar compartan mis hermanos compartan comento y